¿Cómo están amigos? Estamos aquí nuevamente en una transmisión holográfica para los amigos de Star Loser. Esta vez vamos a hablar un poquito de las figuras Power of the Force 2, este resurgir de las figuras de acción en los 90. Si bien fueron muy polémicas al comienzo, hoy por hoy están teniendo su público nostálgico y están tomando un nuevo valor en el mercado del coleccionismo. Así que vamos a hacer muy brevemente un repaso de los comienzos de esta colección. ¿Cómo se enteraba uno allí en los 90 de que salían estas figuras? Bueno, una de las formas fue televisiva, aquí en la Argentina no fue el caso, pero la otra era mediante las publicaciones oficiales. Todavía el papel competía contra internet y las bebeses. En este caso nos referimos a la publicación Starboard Galaxy, que en su número 4 allá por julio de 1995 le dedicaba una nota a esta nueva línea de productos que como vemos fueron famosos por tener un poquito de esteroides. La crisis del plástico se ve que ya había pasado junto con la crisis del petróleo, entonces las figuras tomaron un poco más de volumen. Esto tiene una cierta lógica. La era de las figuras de 3, 3 cuartos flaquitas había quedado atrás en el tiempo. La que conservaba esa estética y que fue un poco la más desarrollada fue G.I. Joe. Pero las figuras fueron creciendo sobre todo con las figuras de Cash, tanto en Estados Unidos con la WWE, como aquí en Argentina con las figuras de lucha fuerte y 100% lucha. Ese fenómeno de las figuras más anabólica impactó obviamente en estas figuras. Sacaron un pack primero de 4 figuras que eran conmemorativas a las anteriores de la era vintage. Avanzando un poquito más, en ese año de 1995 vamos a ver en la revista Insider otras publicaciones oficiales en el Shower Trader, que era donde se publicaba todo el merch que había de Starboard y había una bocha. Si bien hubo un parate allí por 1986 a 1987, la franquicia arrancó con todo en 1992 y sacaba merchandising en todo. Estar en el Shower Trader era venta asegurada, pero irónicamente estas figuras solo estuvieron en el primer número. Después nunca más volvieron a estar. ¿Por qué? Porque se consideraban juguetes y eso iba por la línea de jugueterías. Acá se empezaba a especular con la cuestión del coleccionable para adultos. Ya teníamos otro tipo de gente con ingresos económicos propios y había muchísimo merchandising como nunca había habido antes en Starboard, aunque siempre hubo bastante cantidad después del éxito inicial. Acá ya encontrábamos de todo. La revista Starboard Insider, en un número posterior, ya nos hablaba que en 1996 la línea de Power of the Force 2 continuaría y nos anuncia brevemente algunas de las figuras y vemos el logo de Lucas Lysaizen. No va a tener nunca más, mucha más relevancia esta colección dentro de las publicaciones oficiales, aunque fue una de las colecciones que más variedad de personajes tuvo. Su legado fue mejorándose estéticamente y continuó hasta episodio 1, donde se hereda un poco el blister del diseño original. En episodio 1 se empieza a incorporar unas articulaciones nuevas. Power of the Jedi, que sería la colección que continuaría episodio 1. También tiene una rememorancia a esta colección de Power of the Force 2. Inclusive, si uno ve el set de Vespin, trae figuras en la foto para mostrar cómo es el playset, tanto de Power of the Jedi como de Power of the Force 2. Esta ha sido la historia de unas figuras de acción que han tomado esteroides, aunque usted no lo crea. Gracias. 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 Gracias.